Chesta la pulguita Que pica, pica acá en el sur Pica así, pica así La pulguita de pica así Pica así, pica así La pulguita de pica así Y con mucho cariño Para toda la gente hermosa Allá en el norte ¡Baila, baila, baila! ¡Ey, ey, 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 ey! Y para Mauricio Poblete ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, bonito! Chesta la pulguita Que pica, que pica así Chesta la pulguita Que pica, que pica así Que pica, pica allá en el norte Que pica, pica acá en el sur Que pica, pica allá en el norte Que pica, pica acá en el sur Pica así, pica así La pulguita de pica así Pica así, pica así La pulmita te pica así Y como sufren esos timales Harry Al ritmo de los gatos negros Así, 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 así ¡Esto baila! ¡Esto baila! ¡Esto baila! ¡Esto baila! Pica así, Pica así La pulguita de Pica así ¡Esto baila! ¡Esto baila! Gracias por ver el video.